Todo lo que hacemos es sumamente importante porque todo determina quiénes somos. Todo lo que nosotros hacemos voluntariamente, a través de cuerpo, palabra y mente, es importante y cuenta. Hasta los detalles son muy valiosos porque tienen un impacto. Nos van definiendo, nos van transformando. Entonces, no solo cuenta grandes eventos sociales, donde estás delante las cámaras y las fotos y testigos. Todo cuenta. Cada instante, cada momento es sumamente valioso. Es lo único que define quién tú vas a ser. Entonces, no desperdicies la vida, no desperdicies los momentos. Cada uno es una oportunidad de definir quién queremos ser.